¡Hola! Esto es Distrito Nando y vamos a jugar a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, esta versión modificada que es The Legacy of Unk, de Unkusumaki Z. Bien, ya sabéis que tiene una nueva slush y la podéis tener instalada junto a otros Budokai Tenkaichi 3 aquí en PS3 Gen o Custom Fear War. También al instalarse de forma independiente necesitaréis el xavi al 100% para tener a todos los personajes desbloqueados, que va en el documento de texto junto con el PKG. ¡Bien, vamos allá! Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 ¡Bien, amigos! Pues ya estamos aquí en The Legacy of Unk, vamos a ver qué tal está la ISO de Unkusumaki. ¡Bien, vamos allá! ¡Bien, amigos! Pues ya veis que es el legado de Unk, ya sabéis, es un viejo ya creador de mods e ISOs también. Y bueno, pues aquí tenemos su ISO versión, no sé, bueno, no sé qué versión es, así que me voy a callar. Ajustes de batalla para que veamos cómo está todo bien, para echar por lo menos un duelillo. Y vamos a ver qué tal está el rooster de personajes, amigos, vamos a ver qué nos trae. Vale, amigos, pues vamos a ir viendo a ver lo que nos trae. Tenemos a Goku Saiyan, vale, vamos a ver si es Multimágenes, creo que sí, pero vamos a ver qué... Si es en otras por ahora, ¿no? Me pareció que era Multimágenes. Vale, tenemos a Raditz. Ahí ya tenemos a Multimágenes, vale. En algunos habrá, en otros no, supongo, no sé bien. Vale, vamos viendo todo. Vale, aquí no creo ya que haya. Vale. A lo mejor será una ISO bastante canon, con un poquito de AF, como aquí tenemos a Goten, Super Saiyan 4. Ya iremos viendo, a ver si Goten tiene otras. No. Venga, vamos a ver, Trunks del futuro de Sagazel. Vamos a ver qué más nos traes. Vale. Ahí son muy canon, amigos, para los amantes del canon, ¿no? O oficial, o no sé. Ya iremos viendo a ver qué más tiene, si tiene AF, si tiene Super. Vale, vamos viendo. Goku, Saga, Freezer, bien. Vale, seguimos viendo Dodoria. Este seguro que tiene Multimágenes, sí. Y ahí tenemos ahí a más personajes encerrados. Vamos a Arbonne, a ver qué tienes. Bien. Ya metemos a Recon. Vale, Wurther. Ahora tenemos a Kikai, a Pui. Venga, vamos viendo más personajes. Soldados de Freezer, de Cooler. Tenemos de todo por aquí, de Freezer Super. O sea que sí que hay conceptas de Super. Vale, vamos a ver ya qué tiene aquí eso. Transformaciones. Bien, amigos. Bien, amigos. Vale, intento ir rápido, porque si no... Vale, es él. Ya vemos que es el mismo. Vale, seguimos viendo rápidamente. No sé si todo será con sus mods de él. Vale, Andalier 17 de Super. Ese cuarto no sé quién es. Vamos. Mucho trabajo, amigos. Como siempre, estar poniendo multimágenes. Estar haciendo todo esto siempre es un currazo, amigos. Así descansamos también de peludos. Y de Super Saiyan del 1 al 20.000. Vale, aquí tenemos a los mods de Moro, que es, mira, que es mismamente creado por Unk y Fabio López. Vale, seguimos viendo Broly Super. Vale, y tenemos al Broly de los 90 también. Vale, y Broly también AF. Bien. Venga, seguimos viendo. Vale, vamos a Heal también. Golden Frieza. Bills. Vale. Vale, vamos a seguir viendo. ¿Kale? ¿Estamos de ver o...? Vale. 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 Vale, ahí tenemos dos personajes encerrados A ver... Vale, también tenemos a Jiren ahí Krilin... Toda la gente, estoy intentando ir rápido porque no sé cuáles tienen multiimágenes, pero ya ves que hay algunos que sí, otros que no Bueno, para los que apetecía una ISO un poco menos de chetados y... y volver a cositas ya más de Dragon Ball Ahora aquí tenemos ya a Vegetta en todas sus formas también y con más trajes encerrados Vale, Goku también, ya tenemos aquí todo también como Vegetta, supongo, también con varios modelos de Goku La verdad es que todo esto es un currazo y con las multiimágenes tiene que ser una locura Pero si es verdad que ha ayudado bastante para saber qué personaje elegir Pero sí que tiene que ser un quebradero de cabeza, vale, tenemos algo QGT así que tendremos un poco de todas las sagas Eso está bien A ver, fuimos con Vegetta GT, por supuesto Vegetta Monstachín, hasta que se lo quito Madre mía, eh, que valiente el que le puso el bigote a Vegetta Que valiente Estúpido, pero valiente Vale, seguimos Seguimos viendo, hay de todo ¿Ya ha dado la vuelta entera? Sí, creo que sí No sé, porque había Bardock, sí que no me sonaba haberlo visto Pero a Nappa y a Raditz, sí O sea, que se repite O sea, que se repite A ver, pues seguimos viendo Ya no sé si Ya no sé si estoy repitiendo como un talao Ah, no, no me suena No, 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 vamos a ver el Gogeta que nos traes No sé si 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 No te vuelvas loco Interesante Ahí Goten que ya lo�amos también Zamasu, también Ah! Ahora sí que lo he liado Vale, estamos por aquí Sigo la imagen de los chinos total. Super Buu Omega absorbido. Interesante. Este me gusta. ¿Qué imagen de cel tan fea no? Seguimos. El cel más insecto de todos. Spider-Man by the face. Interesante. Un niño. Seguimos. Gran ola. Black Goku trae instinto. Blavie Black Vegetto. Blavie Black Psycho, vale. Rigor. Y King Cold. Vale, ahora sí que hemos dado la vuelta enterita. Vamos a ver. ¿Dónde estaba ese Goku? No, Goku G10. No, Goku Super. Bueno amigos, pues ya hemos visto la ISO. No sé que duelo echar ahora mismo. La verdad. mira pues me voy a coger a Brogueta a ver qué tal y contra él pues un Vegetto también un Vegetto Super Saiyan Blue vamos a ver qué tal sólo puedo probar y dónde lucharemos vamos a ver los mapas a ver tenemos páramos ciudad ruinas y la gente área rocosa tierra fnf el día noche glas tía los juegos de el islas carretera montaña estar de habitación del templo templo que me llama planeta callo planeta plant planeta sufremos planeta vampa la nave de mavidí torneo de champa torneo del poder torneo del poder vale torneo multiverse castillo del rey cielo espacio exterior plena mecagonizante tierra en ruinas mota y apagos infierno a efe infierno agente e infierno vale y dónde 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 le echaremos en el planeta callo a ver qué tal está hecho hace tiempo que no lo veo bien amigos ya sabéis que si os gustan los vídeos os descargáis los archivos por favor suscribiros que es un gran apoyo para el canal y muchísimas gracias a los que siempre apoyáis el canal y si me queréis apoyar más haciendos miembros muchas gracias a los nantes dispuesto a morir pensé que ibas a ser un poco más fuerte creo que ya es hora de que me provoques para pelear en serio a ver echaremos un duelillo a ver qué tal llegó el enemigo ha cambiado también el menú o sea el menú de eso de la vida y eso y la barra a ver qué intentaste gusano en crédito A ver si ya te das cuenta Yo no tengo de eso rabioso Llegó tu hora Llegó tu hora Vamos a la hora de furia ese Arce En serio Es un combo más largo Ay ya se me ha acabado la vida El equipo enemigo gana Bien amigos pues espero que os haya gustado La ISO de un Kuzumaki Aquí la subimos en PKG amigos Así un poquito con cosas más Más para descansar a lo mejor de tanto chetao Y tener pues cosas pues más De canon o oficiales o lo que sea Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente Hasta luego